Cerca de 30 trabajadores de operaciones minas participaron en faena cordillera de la segunda salida en modalidad trekking, iniciativa organizada por los superadores Claudio Torres y Ricardo Estudillo como parte del programa de calidad de vida que impulsa la compañía. Y es que el deporte, la vida sana y el compañerismo se vieron reflejados en esta jornada que contempló un recorrido de 3,5 kilómetros por el cerro aledaño al campamento Pabellón del Inca, un lugar en donde los participantes hicieron cumbre. Bueno, este recorrido lo empezamos a hacer y a la vez incentivar dentro de las personas que no van al gimnasio con el objetivo de hacer una vida más saludable, de incentivar el deporte y de incentivar y conocer también el entorno donde trabajamos. Esta es una actividad que está enmarcada en el programa de vida saludable, pero la gatillan como tal la gente de los grupos pares de la mina, Ricardo y Claudio, es la otra persona que en el fondo gatillan esta necesidad de poder hacer ejercicio al aire libre y de cooperar en el fondo con los programas de vida saludable, cuyo objetivo final es lograr que la gente logre empoderarse de lo importante que es llevar una buena salud y generar las instancias que nos permitan realizar actividad física que finalmente nos va a repercutir de manera positiva en nuestra salud. El recorrido efectuado tuvo una duración aproximada de una hora, en donde los participantes hicieron cumbre a los 3.950 metros sobre el nivel del mar y se llevaron un obsequio por parte de los organizadores. ¡Gracias!